El combo llegó y venimos con más flow, salimos desde el barrio y vamos directo a la calle El combo llegó y andamos unidos, no hay quien nos detenga y nos vamos pa' la calle El combo llegó y venimos con más flow, salimos desde el barrio y vamos directo a la calle El combo llegó y andamos unidos, no hay quien nos detenga y nos vamos pa' la calle Una vez más el torinaje se presenta en este combo, en este junta que anda ready para el Royal Rumble Somos un solo cuerpo, un solo reino, con una visión establecer el reino En los diferentes ministerios de toda Nicaragua Estamos siendo uno en el nombre de Jesús para llevar esta palabra Hacia las personas que más lo necesitan en las calles Dios les bendiga al Canal 9, les saluda a J-Lan siendo luz en las tinieblas Estamos por acá, Chinandega, J-Lan representando a Managua en la casa Chinandega Bendecimos lo que es la tierra Chinandega y colaborando siempre Con lo que es nuestro hermano renovado por su sangre Y todos los ministros de alabanza en Urbano Primera vez que estamos grabando un video aquí en Chinandega Y esperamos que sea de gran bendición, no tanto para nosotros No tanto para Chinandega, sino para las naciones Diez, ¿cómo te sentís de compartir una cinta con estos muchachos de la capital Managua? Para nosotros siempre sigue siendo un orgullo y un privilegio Seguir compartiendo con diversos talentos de nuestro país, Nicaragua Llevando siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto Y pues estamos dándole siempre la gloria al que se lo merece Y estamos gozosos de poder participar con todos estos ministros del Señor Y siempre dándolo mejor para el Eterno ¿Estás dispuesto a cumplir con las expectativas de los muchachos? Bueno, estamos dispuestos a cumplir todas las expectativas y superar también cualquier expectativa A cada día a Nicachim vos sabés que vamos mejorando, vamos progresando en calidad y efectividad para todo el público también Para alguna persona que te esté viendo y que desee alguna producción audiovisual, ¿cómo puede contactarse contigo? Bueno, es simple y sencillo, puedes visitar nuestra página web en www.nicachim.com O nos busca en Facebook por Nicachim Y recuerda que si tus sueños son pequeños, tu Dios será pequeño Pero si tus sueños son grandes, tu Dios siempre será grande Voy a meterle compresión, ando con la unción Tengo la visión y la misión es predicarle Voy a meterle compresión, ando con la unción Seguiré de frente pa' que corazones cambien Es que nací para líder, ahora soy un servidor Porque el líder es más grande, solo vino a dar amor Estamos listos, preparados, que comience la función De Jesús bien agarrado en una sola visión Donde de saco no habla nada y es que nosotros vamos Lito preparado y en la lucha jugamos Con Nicaragua mano arriba que este año llegamos Daremos de qué hablar y en Jesús con quien estamos El combo llegó y venimos con más flow Salimos desde el barrio y vamos directo a la calle El combo llegó y estamos unidos No hay quien nos detenga y nos vamos con la calle El combo llegó y venimos con más flow Salimos desde el barrio y vamos directo a la calle